Por largo tiempo hemos esperado este gran momento. Ahora los padres de familia se irán a su lugar de trabajo tranquilos porque sus hijos quedan en el centro educativo con la modalidad de jornada escolar extendida. Esta escuela que tiene unas 26 aulas viene a constituir un elemento fundamental, un elemento clave en los pilares de su gobierno que es la educación. Gracias por entregar hoy el nuevo centro educativo para que los niños de nuestra comunidad iniciemos la tan esperada jornada escolar extendida. Es un orgullo para nosotros formar parte de esta comunidad educativa y estamos felices porque gracias a usted vamos a realizar nuestros sueños. Esta es una propiedad de ustedes. Se los entregamos pero es su responsabilidad cuidarlo, quererlo, preservarlo y mantenerlo como una tacita de oro. Y mi principal pedido de todos los días, no negocien el derecho de los niños a la educación. Estudiantes, no dejen que nadie les quite ni un minuto de su clase, ni un minuto de su tiempo. Que el primer deber de todos los que somos maestros es garantizar su cuidado y garantizar su educación. Me doy de Puerto Plata feliz por haber logrado hoy dos grandes propósitos. Un acto social de reivindicación de esta comunidad y un acto de justicia con la memoria de Abraham Smith. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina